Buenas noches Disculpa Francisco Que no me siento Los fantangueros Cantamos parados Al pie de la tarita Y yo Soy fantanguero Recordar a A Iraís Es algo En el arranque Tuvimos la fortuna Mi esposa y yo La semana pasada De visitarla Y habla De lo dadivosa y de lo generosa Que es Iraís Y no mintieron Se le ocurrió a mi esposa Decirle Que que bonito estaban Unos cactus que tenía en el barranal Y le dijo Llévate Tomó ella Una ollita de barro Donde tenía unos cactus Y dice No Los dos Tenía dos Entonces vio mi esposa Las muñecas que tenía De colección Y le dijo ¿Te gustan las muñecas? Sí Le dice Te voy a hacer una Mi esposa Es artesana también Entonces dice Pero africanas Para que Sepan también Que aparte de la raíz Indígena Y la española También tenemos Esa tercera raíz Que es la africana Y esa es la muñeca ¿Me la puedes pasar? Por favor La muñeca Que me dice mi esposa Y se la voy a Le voy a tomar el atrevimiento De dejársela aquí Para que se la entreguen Su familia Aquí está la muñequita Estas son las cosas maravillosas Que nos enseña Mi raíz a vivir Bueno Voy a entrar ya En materia Porque Parte de nuestra herencia Esta tradición Mestiza Es la jularía Nosotros cuando hacemos Una composición Normalmente la cantamos Como los culares Cantando Dando las noticias Ya sea La noticia De la despedida Del viaje Que se nos De una persona A la que vamos Que se nos adelanta O una alegría O como Cualquier acontecimiento De importancia De gran importancia En el siglo Dieciocho Y siglo XIX A Iraíz Pillo Hablar de la cultura Es hablar de la cultura Con tintes del corazón Su indigenista gestión En este lugar del mapa Es la frontera Es la frontera Que atrapa El hilo De tu quehacer Y bordó tu amanecer Con sus hijos De Oaxaca Tu encuentro binacional Los pueblos originarios Mi indígena Mi indígena Resentario Es herencia laboral A igual que el día mundial De nuestras lenguas maternas Fueron las líneas fraternas Sembradas en tu raíz Que tú Le diste Que tú le diste Y raíz Para que fueran eternas Treinta años Treinta años Toda una vida Que rindieron Pleitesía A la náhuatl Poesía De esa pasión Despedida Y con tu huipil Vestida Recuerdo El quehacer Pecundo Que le regalaste Al mundo Que por eso Se encarada La frontera De Liguana Y este México Profundo Coloquios Conversatoria Antes leyendas Y mitos Comando Con antiguos ritos La lingüística Oratoria Se forjaron En la historia De ella En su travesía También La gastronomía La herbolaria Campesina Y la oriunda medicina Fueron Su filosofía Antropóloga Humanista Fue Promotora Incansable Una funcionar Amable Escritora Nativista Hoy está pasando Lista En el andén Del destino Donde el Centro Le hizo Grino Y el elevado Altiplano La llevaron De la mano Al final De su camino Un respetuoso Un respetuoso Homenaje Quiero brindarle A tu historia Que se quede En la memoria Del segundo Largo viaje Recordando Recordando Al personaje De Inaís Siempre Sensada Con esa Palabra Grata Que justo En la Inmensidad Irá Quiere libertad Con familiar En su cama Agradecemos Al maestro Carlos Rosario Y al maestro Francisco Guerrero Por esta interpretación Que nos acaban De compartir De la misma forma Les compartimos Que este altar En homenaje Estará abierto Al público Por unos días más Nos despedimos Esta tarde Y en nombre De la Secretaría De Cultura A través Del Centro Cultural Tijuana Agradecemos La presencia De todos En este merecido Homenaje A la vida De la antropóloga Iraíz Piñón Que todos Pasen Una buena noche Aplausos 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 Aplausos